Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. En el vídeo de hoy os tengo que dar una noticia brutal, increíble, que nadie os ha contado antes porque esto acaba de suceder hace escasamente unos minutos. Y es que se ha conseguido un exploit del tipo TFP0 para iOS 13.3. Un usuario totalmente desconocido, anónimo, que no había dado la cara nunca antes, ha publicado un vídeo en Twitter en el cual demuestra que ha conseguido un exploit del tipo TFP0 compatible con iOS 13.3. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que ha conseguido el acceso root en iOS 13.3, que es el paso más importante para la realización de un jailbreak. Así que ya sabemos que iOS 13.3 es vulnerable y en este vídeo te voy a contar todo lo que esta persona ha liberado al público. Así que vamos con la intro y os cuento toda esta increíble información. Bien, pues comenzamos con la información y antes de empezar a explicar esta increíble noticia os tengo que decir que este es el segundo vídeo que subo hoy. Hace unas horas ya subí otro vídeo que es este que estáis viendo en pantalla. Este vídeo es muy pero que muy interesante porque en él explico todas las novedades que hay con respecto al jailbreak de CheckRank en Windows. Por fin parece ser que vamos a tener el jailbreak de CheckRank en Windows de forma oficial y en este vídeo explico como Luca Todesco nos ha comentado que ya tiene este jailbreak preparado por medio de una memoria USB y que va a funcionar en Windows. Así que es muy recomendable que veas este vídeo porque es brutal. Y bien, pues dicho esto, vamos a pasar ahora a analizar esta increíble noticia de este exploit que ha sido conseguido en iOS 13.3. De lo primero que os quiero hablar es de la compatibilidad. Este exploit va a ser compatible también con los últimos iPhone que han salido al mercado. Es decir, sería compatible con los dispositivos con procesador A13 como el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max y con los dispositivos con procesador A12 como por ejemplo el iPhone XS, el iPhone XS Max y el iPhone XR. Todos estos dispositivos últimos que han salido al mercado serían soportados también por este exploit. Una auténtica locura y además en la última versión de iOS que es la 13.3 que es la que se está firmando en este momento. Bien, pues vamos ahora a analizar el tweet que ha puesto esta persona que ha sido la persona que ha mostrado este exploit en Twitter y como podemos ver en el tweet que ha puesto pone iOS 13.3 TFP0 iPhone XS Max y muestra un vídeo. En el vídeo podemos ver cómo esta persona al principio nos demuestra que efectivamente está corriendo la última versión de iOS que en este momento es iOS 13.3 y además va a la parte de privacidad, baja hacia la parte de análisis que es la que está abajo del todo y vemos que no tiene ningún dato registrado, por así decirlo. Bien, pues lo siguiente que hace es abrir la aplicación de Apple News, la cierra y después vemos cómo hay un icono blanco en su pantalla de inicio que lo ejecuta y comienzan a aparecer un montón de letras así por la pantalla en negro, vuelve a abrir la aplicación de Apple News, se cierra automáticamente y después cuando abre la aplicación de ajuste vemos toda la información del proceso ahí. Esto no sería posible si no hubiese conseguido el acceso root al dispositivo iOS y lo que vamos a hacer ahora va a ser pararnos a analizar concretamente las letras que han salido en la pantalla para ver que efectivamente esto es así. Mirad, os estaré mostrando ahora mismo en pantalla algunas fotos de estas imágenes, o sea, unas fotos de estas letras que ha mostrado en el vídeo, pero con el vídeo parado para que se vea bien. Lo primero que podemos ver es que vemos como en las letras negras hay muchas alusiones al kernel, se muestra por ahí la palabra kernel en varias ocasiones, además también se muestra la palabra TFP0, pero lo más importante es que llega un momento en que pone llevando a cabo el parcheo de privilegios y justamente abajo pone now we are unrestricted root, ahora nosotros somos root sin restricciones, es decir super usuario en iOS 13 o lo que es lo mismo tienes el jailbreak en tu dispositivo iOS. Además también os muestro esta imagen también en la que se detalla un poquito más el proceso, también podemos ver ahí alusiones al kernel y un montón de cositas interesantes y bueno, pues parece ser que esto es completamente real. Esta persona era una completa desconocida prácticamente y por eso cuando él mostró esta información en Twitter mucha gente la puso en duda y dijo oye, ¿cómo sé yo que lo que tú estás diciendo es real? Y entonces un montón de desarrolladores se pusieron a investigar a ver si lo que este hombre estaba mostrando era efectivamente cierto. Bueno, pues parece ser que sí, que es completamente real. Un investigador de seguridad llamado Razmashat ha confirmado en otro tweet que lo que ha mostrado esta persona es completamente cierto. De hecho, como estáis viendo ahora mismo en este tweet que os estoy mostrando en pantalla, dice, puedo confirmar que esto es real y que es una fuente confiable, seguir a este hombre para nuevas actualizaciones. Así que parece ser que esto es completamente real, está confirmado y ya se tiene el exploit más importante para realizar un jailbreak en iOS 13.3. Y ahora muchos estaréis preguntando, ¿entonces qué hago? ¿Subo a iOS 13.3? Pues la respuesta es no, no debes subir a iOS 13.3. Te debes quedar como máximo en iOS 13.2.3. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque este exploit se ha conseguido, ya se tiene la certeza de que efectivamente es completamente verídico, no sabemos si este hombre lo va a liberar, no sabemos la intención que tiene. Él simplemente lo ha mostrado, pero no ha confirmado que lo vaya a liberar ni nada por el estilo. De hecho, creemos que tiene intención de venderlo, porque parece ser que hay otro desarrollador que ha estado hablando con él y le ha comentado que tiene intención de venderlo. La cosa es, ¿a quién se lo venderá? Si tiene intención de venderlo, tiene muchas opciones para venderlo. Puede vendérselo a Apple, puede vendérselo a una empresa china para que saquen un jailbreak con publicidad, como ya vimos en el pasado con otras empresas como por ejemplo Taiji. En fin, puede hacer un montón de cosas con este exploit, pero todavía no podemos confirmar que nos lo vaya a dar. No podemos confirmar que alguien vaya a poder realizar un jailbreak con este exploit. Pero sí que sabemos que se tiene. Si alguien se lo compra y realiza un jailbreak, estaríamos en una situación súper buena, porque tendríamos automáticamente un jailbreak en iOS 13.3. Pero bueno, todavía no se sabe qué va a pasar con esto, todavía no sabemos si esta persona lo va a liberar, si lo va a vender, a quién se lo va a vender. Así que con las noticias que vayan saliendo y los movimientos que vaya haciendo esta persona a lo largo del tiempo, yo os lo iré contando aquí en este canal. Así que si no te quieres perder ninguna novedad con respecto al jailbreak de iOS 13.3, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube siempre te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Además, espero que te haya gustado muchísimo todo lo que te he mostrado hoy y te quiero recomendar también unos cuantos vídeos. Verás, aquí te voy a dejar un vídeo recomendado. En este vídeo lo que hago es mostrarte todas las novedades del jailbreak de ANCOVER para iOS 13.2.3. Ya sabemos que este jailbreak de ANCOVER va a ser actualizado hasta iOS 13.3 y en este vídeo te explico todo lo que debes saber sobre él. Además, también te voy a dejar aquí otro vídeo que subí justamente ayer en el que explico que Apple tiene la intención de eliminar todos los puertos de los iPhone para el año 2021 y analizo la situación del jailbreak si los iPhone no tuviesen ningún tipo de puerto para conectarlo al ordenador. Además, también te dejo este tutorial en el que enseño cómo instalar Installer y Zebra en el jailbreak de CheckRain y cómo desinstalar Cydia en el caso de que quieras dejar de utilizarlo. Y además, por último, te voy a dejar este vídeo de aquí en el que te enseño a guardar los archivos SHSH directamente desde tu dispositivo con jailbreak. Ya sabes que los archivos SHSH son unos archivos súper importantes que tienes que estar guardando constantemente para poder subir o bajar en el futuro a cualquier versión de iOS. Y además, ahora sabiendo que hay un exploit del tipo TFP0 en iOS 13.3, es muy importante que guardes ahora mismo tus archivos SHSH de iOS 13.3. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que os podéis suscribir y darle like. Si tenéis alguna pregunta, me la podéis comentar aquí abajo en los comentarios o por Twitter y yo intentaré responderos lo antes posible. Y por mi parte nada más, yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!